No llamaron de la disco que eso está aburrido Con todo mi corillo ya estamos encendidos Con pura Jordan 4 estamos bien lucidos Que se prepare la negra porque vamos a hacer un trío Coquetona, 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 coquetona Coquetona, 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 coquetona Coquetona, 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 coquetona Coquetona, coquetona, coquetona Coquetona, 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 coquetona Coquetona cuando llega también cuando ella se va Coquetona porque sabe que lo bueno va a empezar Coquetona está sudando y no deja de perrear Coquetona está soltera y no se quiere enamorar Desde perro para la coqueta le gusta mover las nalgas Al lado de ella no hay ninguna que más valga Muchas le tienen envidia Es mejor que ni le salga de tanto bailar con ella Le quiero quitar la falta Coquetona, mamacita, tú sabes que serás mía Al oído despacio le dije cómo sería Si no te gustó yo mi dinero te compraría Báilame despacio pa' sentir la porquería Baila lento y selecto, este sonido perfecto Espero que en mi cama me hagas este movimiento Tú sabes que conmigo siempre la pasa violento La energía nunca miente y ella sabe que no miento Coquetona, cargo un estilo que no perdona Coquetona, a todas mis fotos siempre reacciona Coquetona, mira mi cadena y se impresiona Coquetona, es el culo grande de la zona Coquetona, coquetona, coquetona Coquetona, coquetona Coquetona, coquetona Coquetona, coquetona Coquetona, coquetona Tona, 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 tona Coquetona, tona, tona, tona Tona, coquet, coquet, coquet Tona, bailame espalda Luego hacerlo de frente Ella toma coronita y baja con aguardiente Se fuma su porrito para entrar en el ambiente Su culo parece el sonido, suena muy potente Mándame la ubicación y de unas te recojo No me importa, está lloviendo, tú sabes que yo te mojo Ponte bien sensual pa' mí con el vestido rojo No es casualidad de nuevo, te encanta como te comí Coquetona, coquetona, coquetona Coquetona, coquetona Coquetona, coquetona Coquetona, coquet, coquet Coquetona, tona, tona Tona, tona, tona Coquetona, tona, tona Tona, tona, tona Coquet, coquet, coquet Tona Ey yo, Brian Pedros una vez más De Barranca para el mundo LZ Studio Rompiendo Rhea Tona 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 Tona